Randal Navarro, síndico del distrito de Páramo en Pérez Celedón, dijo que se cumplió por parte de la municipalidad con la comunidad de Valencia. A inicios de diciembre TVSú Noticias hizo un reportaje sobre la situación de los caminos en esta localidad y las autoridades municipales precisaron que en este mismo mes serían los trabajos pertinentes y así fue, se comenzaron a mejorar las vías. Cumplimos con lo prometido pero no hemos terminado aún. Están de vacaciones los muchachos pero la promesa es entrar de vacaciones y poder concluir todo el proyecto ya que es grande y sí, el verano nos está ayudando mucho para poder seguir con el proyecto que es bastante extenso. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahí don Randal? Tal vez si nos brinda detalles de kilómetros, si es lastreo, conformación. En principio iniciamos con algunos pasos de alcantarilla que estaban muy complicados pues los hicimos, ahora estamos conformando y bachando pues hay una parte del camino que está crudo, que está sin material. La intención es poder entrar ahí y dejarles eso listo también con lo que es material y lo que es conformación y compactación. En el camino principal vamos a ver cuánto nos alcanza para poder extender los ramales que hay a ambos lados de la principal, ¿verdad? La idea es seguir a partir del 9 de enero, trabajos ahí en Valencia. Yo lo permití, ese es el compromiso con el señor alcalde, después del 9 de enero pues entramos a Valencia a continuar donde quedamos ahora, así es el compromiso. Bueno y se hizo una atención entonces rápidamente en esa zona. Sí, sí, es que casualmente pues la maquinaria ya se iba acercando a la comunidad, entonces pues la aprovechamos para poder ayudar a ellos con esos pasos tan complicados que tenían pero no era falta de voluntad, en realidad eso es, compromisos que hay demasiados y la maquinaria pues a veces se hace muy poca, ¿verdad? Con tantos kilómetros que hay por atender, pero en realidad pudimos llegar, pudimos llegar, era cuestión de paciencia, así estamos con todos los caminos que necesita intervención, pero es paciencia, en algún momento le llegamos a todos para poder atender. En ese sentido, días atrás en la Asociación de Desarrollo Integral de Valencia resaltaron el apoyo político y del canal, pues ya se intervienen las calles. Para nosotros la comunidad de Valencia es muy grato podernos referir, agradecer mucho al canal, eso sí, canal 14 que nos ha permitido pues abrirnos las puertas para nosotros poder hacer algunas observaciones y sobre todo el camino en este momento. Sí, sí tenemos que reconocer que ha habido una voluntad política interesantísima, de la cual pues ya tenemos maquinaria en esta comunidad, eso nos alegra montones, eso revive las esperanzas en esta comunidad de Valencia que siempre ha sido pujante, siempre ha sido de lucha, entonces eso nos genera un incentivo para seguir luchando. Nosotros sí, cuando tenemos que ser valientes para denunciar lo hacemos, por supuesto, pero también reconocemos cuando las cosas se hacen y en este momento pues, como decía, gracias a que ha habido tanta voluntad para que la maquinaria esté aquí. De igual manera nosotros queremos que esta maquinaria se mantenga en la comunidad varios días, que podamos darle cobertura a la mayor cantidad posible de vías, porque la comunidad tiene ocho códigos, son ocho vías, entonces ojalá podamos darle cobertura a todas y si no por lo menos a la mayoría, pero sí requerimos que esa voluntad se siga manifestando en favor de la comunidad de Valencia, porque nosotros lo único que queremos es trabajar, hacer que nuestros vecinos vivan mejor, poder desarrollar tanto proyecto que tenemos de emprendedores, entonces eso es, es como un engranaje que nosotros queremos hacer que funcione bien, pero el camino es vital, el camino es la base para que todos los demás proyectos en la comunidad se puedan desarrollar, así es que muchísimas gracias por tanto apoyo. A inicios del 2023 esperaría continuar con los trabajos en otros caminos de la comunidad.